Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo grabar la pantalla en CAT S53. Para eso hay que acceder al centro de control, porque desde aquí podemos iniciar grabación. Y aquí buscamos la opción de grabar pantalla. Está aquí, pulsamos entonces el ícono. Y ahora podemos configurar audio. Podemos grabar micrófono, audio del dispositivo o ambas cosas. Así. Luego podemos también mostrar toques en la pantalla. Pulsamos después de eso empezar. Esperamos 3 segundos. ¿El dispositivo ya está grabando? Sí, hay que esperar 3 segundos y el dispositivo vibra y está grabando. Y para detener la grabación lo hacemos desde aquí. Y las grabaciones se guardan en nuestra galería, entonces hay que abrir la aplicación Fotos. Luego podemos más abajo pulsar Biblioteca para tenerlo todo en un lugar. Abrimos la carpeta Movies y el vídeo de la pantalla se encuentra aquí. Muchas gracias por ver el vídeo. Tendré comentar ahí abajo y suscribirte al canal. Hasta luego. Chau. 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 Gracias por ver el video.